MUNO VACALEGUCHA MUNO VACALEGUCHA Tu virile a maveri Y vos no toca legocha Tu virile a maveri Abamburaba nebizora Bono bacale gocha Abamburaba nebizora Bono bacale gocha Y vos no bacale gocha Vavile a maveri Y vos no bacale gocha Vavile a maveri Habamburaba nebizora El peño es humano motari, mona aca lejocha El peño es humano motari, mona aca lejocha Mona aca lejocha, móviles y amabere Mona aca lejocha, móviles y amabere El peño es humano motari, mona aca lejocha El peño es humano motari, mona aca lejocha Móviles y amabere El peño es humano motari, mona aca lejocha Móviles y amabere Dame aca lejocha, mona aca lejocha Dame aca lejocha El peño es humano motari, mona aca lejocha Móviles y amabere El peño es humano motari, mona aca lejocha Móviles y amabere El peño es humano motari, mona aca lejocha Y mona aca lejocha, móviles y amabere El peño es humano motari, mona aca lejocha Y mona aca lejocha, móviles y amabere Guatere que gogo, guatere que gogo que hago, nguye ni amareko, guatere que gogo que hago, nguye ni amareko. Hey, muanú yacaru. Hey, guanú yamu yacaru. Hey, guanú yamu yacaru. Hey, que tal? Nanteo mismo sí, dime, le coro a boca, guanú. Quipurú no, manú yacaru, guatere que gogo. Cúripe. Guatere que gogo, guatere que gogo que hago, nguye ni amareko. Guatere que gogo que hago, nguye ni amareko. Ay, 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 ay. Nadebre yotá, gata. Madre gualini, la telega es una moneda Y vamos al busto de nadega Que está en la barra No tenemos amigas No tenemos amigas Muchas gracias No tenemos amigas No tenemos amigas ¡Suscríbete al canal! ¡No tenemos amigas! ¡Vamos a caminar! Ey... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!